Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Alguien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre Con base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Tienes que darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Que eres secreto de amor Hay de amar un amor en secreto Que eres secreto de amor Ay dime como hago pa' ser discreto Que eres secreto de amor Un secreto es un secreto de amor Que nadie no me ama mi Delante de la gente no me mire No suspire No me hables Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor El secreto El secreto Los de nosotros es callao' Que nadie se entere de lo que ha pasado Los recuerdos quedan en la cajita guardao' La memoria de una noche en la cama surao' Te voy a cambiar el nombre Pero no cambio la historia Te llamen como te llamen Para mi tu eres la gloria Que eres secreto de amor Hay de amar un amor en secreto Que eres secreto de amor Ay dime como hago pa' ser discreto Que eres secreto de amor Un secreto es un secreto de amor Y medio lo veo, no a mi chula' Y medio lo veo, no a mi chula' Y medio lo veo, no a mi chula' de amor, como duele el dolor.